Tras su oportuna intervención, policías de Zapopan detuvieron a dos individuos y aseguraron más de 75 kilos de vegetal con las características de la marihuana, en las inmediaciones del Bosque de la Primavera. En el operativo se contó con el apoyo del Escuadrón Aéreo Alcón y personal de la Policía del Estado. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre carretera a Nogales, a la altura del tronque de la salida a Vallarta, avistaron a una pareja tripulando un taxi, quienes al percatarse de la presencia policial intentaron darse a la huida, por lo que los uniformados de inmediato iniciaron la persecución. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.